... Quiero agradecer y especialmente este año a todas las personas que van a hacer posible que se desarrolle esta festividad de Santa Bárbara, porque como veis en la mesa somos ahora mismo cinco, pero en realidad somos más que atentarán, porque la colaboración es máxima y es de agradecer. Entonces, no quiero que se me olvide nadie y quiero agradecer al Colegio de Minas, al Colectivo Arrayanes, al CEL, al Voluntariado por el Patrimonio Minero, a la Universidad, a Oretan Terran, a la Asociación Promoción Social 28 de febrero y a Julio Lardín también, porque son ellos los verdaderos artífices de lo que va a pasar aquí entre el día… Bueno, porque la festividad de Santa Bárbara es el día cuatro, pero nosotros empezaremos el jueves 30 de noviembre, como digo, con una programación llena de actividades. Dicho eso, quiero también decir que este año vamos a tener, por ejemplo, sí quiero citar a la Universidad de Jaén, que a través del Vicerrectorado de Cultura, por ejemplo, vamos a tener un concierto para jóvenes, podemos decirlo, aunque ahora tú lo comentas un poquito más, y que se hará en la carpa que ya se está instalando junto al pósito de Linares. Como digo, una festividad en honor a los mineros, una festividad que es la decimotercera edición que se va a hacer en Linares, pero creo que esta vez la más completa, porque está unida la cultura, está unida nuestra historia, está unida la diversión para los niños con todo aquello que se va a hacer en la Estación de Madrid. También vamos a tener, por supuesto, minerales, como no puede ser de otra manera, y bueno, como he dicho, una programación muy, muy amplia, que ahora van a pasar ellos a explicaros. Una programación amplia, diversa, que dirigía a todos los públicos, que toca un poco nuestra historia, como digo, o mucho nuestra historia y con la colaboración de distintos colectivos, la universidad, lo que la van a hacer mucho más grande. Solo me queda decir que, como se ha anunciado antes o se ha apuntado antes, el día 4 de diciembre se hará también una cosa que no se ha hecho como tal nunca, que será un homenaje a los mineros y que tendrá lugar a las doce y media de la mañana en el patio de cristales del Ayuntamiento de Linares. Va a consistir más o menos en una ofrenda a ese minero que preside ese patio de cristales y una lectura de unas palabras dirigidas a los mineros por un estudiante de la Universidad de Jaén, de la escuela. Y, a continuación, una gran traca que se tirará también aquí, en la Plaza del Ayuntamiento. Invitar a todo el mundo a que participe en estas jornadas, porque, como he dicho, mezclan cultura, mezclan historia, mezclan diversión, mezclan muchas cosas y todas tienen que ver con nuestra historia, todas tienen que ver con lo que pasaba aquí hace décadas. Entonces, creo que vale la pena participar en ello. A los que todos los años participan, pues, volver a darles las gracias. Y a los que se unen ahora también a esta festividad de Santa Bárbara, pues, darles las gracias igualmente y que en los próximos años, cada año, sea un poquito mejor y conozcamos mejor nuestra historia. Muchas gracias. Por parte de la Universidad se va a proponer para conmemorar la festividad de Santa Bárbara, agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento de Linares y al resto de colectivos su implicación en esto. Para Linares, bueno, Linares Comarca, creemos que es muy importante el seguir apostando por esa labor, la labor minera, que desde la escuela, pues, llevamos 130 años de historia, que parece poco, formando ingenieros en el ámbito de minas y, obviamente, la universidad no puede participar de otra forma que no sea con formación. Entonces, bueno, pues, vamos a proponer varias charlas en el ámbito de la minería, donde se va a hablar de minería sostenible, donde se va a hablar de manejo de explosivos, donde se va a poder también ver un estudio que hay por parte de un investigador, de Carlos Enríquez, con una grabación del socavón que hay de la mina de Los Lores, si no me equivoco. Y, bueno, pues, esa es la parte más técnica, la parte más de formación. Después, como no, el estudiantado tiene que participar. Entonces, pues, el día uno los estudiantes van a estar, bueno, han convocado ya o han organizado una actividad deportiva, además también de una jornada lúdica allí en las instalaciones del campus. Y, como decía Enrique hace un momentito, bueno, pues, el vicerrectorado de Cultura, que también desde aquí, pues, podemos mostrar también el agradecimiento a ese vicerrectorado, ha organizado también, en colaboración con el ayuntamiento, un concierto el viernes por la tarde-noche con dos grupos, si no me equivoco mal. Son tres grupos, son Devil Child, Roswell y Sibling, creo. Y, bueno, pues, esperamos que, además de la parte más técnica, además de la parte más formativa, pues, también podamos establecer algo de ocio o algo de divertimiento también vinculado a esta festividad y poco más. Como cada año, para esta festividad va a iniciar una excursión con el tema las fundiciones en el Distrito Minero Linares de la Carolina. En esta ocasión la excursión se va a desarrollar saliendo en autobús o en vehículos particulares desde Santa Margarita para desplazarnos al Filón de la Tortilla, a la Fundición de la Tortilla, progresando después hacia La Esperanza y haciendo un recorrido circular de unos 10 o 11 kilómetros en una excursión que se encardina dentro del programa que tiene el colectivo junto al ayuntamiento y salud por un millón de pasos. Entonces, esta primera excursión la hacemos el día 2, sábado, saliendo, repito, a las 8.30 de Santa Margarita y tiene un regreso previsto para las 14 horas. Para inscribirse se debe hacer presencialmente en el pósito hasta el 1 de diciembre. Y están todos invitados. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grado de Minas y Energía. Y bueno, deciros que nosotros como colegio, como colectivo, hemos tenido muy en cuenta, como no era de otra manera, la labor del trabajo de la minería. Entonces, hemos contado este año, y el año pasado también contamos con ellos, con la inestimable participación de los investigadores del proyecto Nuevo Linares, la empresa Kerogen Energy junto con Insersa. Entonces, ellos nos van a realizar una charla el día 30 de noviembre con el título Proyecto Nuevo Linares, Paso hacia adelante, en la que nos van a hacer una breve descripción de lo que han ido realizando a lo largo de estos dos años y algo que llevan de investigación minera. Por otro lado, estas mismas empresas se han ofrecido a que se haga una jornada de puertas abiertas en sus instalaciones en el polígono del Guadiel. Esa visita se va a realizar con un autobús que ha afletado el ayuntamiento. Se pueden inscribir que él esté interesado hasta el día 30 de noviembre, hasta las dos de la tarde. Y vamos, el aforo es limitado a la capacidad del autobús. Creo que el autobús, si no recuerdo mal, me parece que es de 56 plazas. Y la preinscripción, o sea, la inscripción se hace también aquí en el Pósito. El día 3, domingo, el colegio, viene ya muchos años haciéndolo y este año va a seguir haciéndolo, por supuesto, va a favorecer, vamos, va a subvencionar la exhibición de maderistas. Un trabajo que, desgraciadamente, cuando no hay minería y con las minerías tan modernas que ya hay en la actualidad, está llamada a la extinción. Pero bueno, vamos a intentar de alguna forma y mientras el colegio tenga capacidad de hacerlo, pues seguir subvencionándolo. Y luego el día 4 le propusimos al ayuntamiento, que esto creo yo que es casi… Ah, bueno, entonces, lo del día 4, que lo diga el señor Juan. Y por parte del colegio, pues nada más. Que tengamos todos una buena Santa Bárbara y, por supuesto, felicitar a todos los colectivos que hemos participado, porque, como ha dicho el concejal, es un esfuerzo grande que se hace, se hace con mucha ilusión. Procuramos hacerlo con el mínimo coste, que me hay que decirlo, y bueno, y eso ya esperamos que la ciudadanía, que a quien va dirigido, pues disfrute de ello. Desde el colectivo Letanterra, la verdad que es un vero de placer otra vez que cuenten con nosotros para esta serie de actividades, ¿no?, en una Santa Bárbara. Lo que se propuso en su momento, y lo que se va a hacer, es una visita guiada, a la vez que teatralizada, para poner en situación a las personas que acudan a nuestra visita, sobre las delegaciones diplomáticas que estuvieron aquí en Inarra, funcionando, ¿no?, en torno a todo el patrimonio y minero que tenía nuestra ciudad. Así que será una visita que empezará en la plaza Alfonso XII, culminará en la plaza Colón, y todo el trayecto, pues, iremos parando en todas las delegaciones diplomáticas que aquí estuvieron, que existen las casas, incluso dos, dos de ellas, si no van, hemos tenido los premios pertinentes para que nos las puedan abrir, y no acceder a ellas, pero sí ver parte del interior. ¿Por qué? Porque en cada casa contaremos con la presencia de un vicecónsul que interactuará con nosotros, se presentará en su idioma nativo. Con lo cual, más o menos, será un poquito más bien a la visita y se explicará el por qué estuvieron aquí, qué es lo que hicieron y por qué de su marcha, ¿no?, hacia su país de origen. Así que, para escribirse, hay que escribirse en la página de Oleta Anterra, y la inscripción enseguida hasta el 30 de este mes. Desde el Centro de Estudios Linareses, la Asociación Cultural Cástulum, la Asociación de Vecinos Estación de Almería, y la Asociación de Vecinos Las Américas, presentamos el drama musical Charito Larrevuelo, una historia en los cafés cantantes de Linares, un espectáculo de músico teatral patrocinado por la Diputación Provincial de Jaén. Será el próximo día 2 de diciembre, a las 8 de la tarde, en el Teatro Cervantes, y las entradas ya están disponibles desde hace ya bastantes días para su adquisición en dos locales de la ciudad, Musical Linares y Caf Calibro, a un precio de 5 euros y 20 euros para los palcos. La recaudación de la taquilla irá a beneficio de la Asociación Amigos del Sáhara Libre de la provincia de Jaén. Charito Larrevuelo cuenta, está ambientada en los cafés cantantes y cuenta la historia de una cupletista que viene a Linares, desde Tierra en Manchegas, y quiere triunfar en los escenarios y en los cafés cantantes que en aquella época, en las finales del siglo XIX, principios del XX, existían en la ciudad de Linares. Es una historia que no es real, pero sí el contexto histórico en el que se desarrolla, sí lo es. Nosotros, desde todo el colectivo que conforma este espectáculo teatrico musical, este tramo musical, invitamos a toda la ciudadanía de Linares a que participe y a que presencie el espectáculo que no van a salir de fraude. Muchas gracias. Fuimos los que, los emprendedores, en intentar recuperar Santa Bárbara. Pues, hacemos, pues como todos los años, ya llevamos ocho o diez años con lo de Santa Bárbara. Y, bueno, empezamos con una feria de minerales que intentamos recuperar los mineros madristas y los juegos tradicionales que eran las anillas de los mineros. Siempre ha colaborado con nosotros el colegio de minas, sobre todo para conseguir la madera y que esos madristas tuvieran exhibir esas portadas de intubación que se hacían en las minas. Como os digo, ya son ocho o diez años los que llevamos con este tema. Se van agrupando, se van uniendo más colectivos. Hoy, gracias a Dios, fíjate, los que estamos. Somos ya nueve o diez colectivos. Se está consolidando Santa Bárbara. Y vamos a seguir así. Este año tenemos nosotros el día tres a las diez de la mañana empezaremos con la feria de minerales en el centro de interpretación de la minería. Luego, a media mañana tendremos los juegos de los mineros, los anilleros, Guanillas. Y luego, ya de último, pues esa exhibición de los mineros madristas vendrán Miguel Huerta y su hijo, Francisco Huerta. Y otro año más, pues estamos aquí reunidos y gracias por la colaboración de tanta gente. Cada año se van agregándonos y esperemos que sigamos así.